Una amalgama de colores, sabores y texturas acompañan al municipio de Buenos Aires, Cauca, en especial hoy, en la celebración del Día de la Afrocolombianidad. Soy Junior Ararat, eso es Culturízate y los invito a que se queden conectados con nosotros, porque eso apenas se pone bueno. Soners, les cuento que también me encuentro aquí con Carmen, una de las participantes de este evento del Día de la Afrocolombianidad en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Carmen, bienvenida a las cámaras de Sonajo en Colombia y cuéntanos, ¿por qué te gusta hacer afro? Sí, porque me gusta mi color de piel, sobre todo el cabello también y sí, y tenemos mucho... Mucha historia. Mucha historia también y sí, somos... Además que el ser afro es muy importante porque hemos sido una raza que ha tenido una trascendencia bastante interesante, pues con el tiempo de los esclavos y todo el cuento y entonces somos como una raza que fuerte. Hola amigos de Zona Joven, me llamo José Adrián y me gusta hacer afro. Soners, les cuento que me encuentro en la institución educativa Escuela Cascajero con algunos de los estudiantes y otros bailarines. Yo les quisiera preguntar a algunos de ustedes, ¿por qué les gusta hacer afro? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Joan Andrada Vila Zúñiga, me gusta hacer afro por la convivencia, la paz, todas otras cosas más, etcétera, etcétera. ¿Y el color de piel también, por supuesto? Obvio, sí, ahí. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Janier Jessy Jiménez Caracas. Janier, ¿y por qué te gusta hacer afro? Por mi color de piel, porque lo amo. Ah, bueno. ¿Cómo es tu nombre? Santiago Yasmina. Santiago, ¿y por qué te gusta hacer afro? Por mi color de piel. Ah, bueno. ¿A todos ustedes les gusta hacer afro? Sí. ¿Por qué? Porque convivimos bien. ¿Sí? Ah, bueno. ¡Soy la joven! De esta manera llegamos al final de esta nota. Soy Junior Ararat y los invito a que se conecten con nosotros en un próximo Culturízate.